Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de Excel básico. Continuamos este día con la cuarta sección de clases. Cuarta semana. Estamos próximos ya a terminar lo que es este curso de Excel básico. Bueno, recordarles, ¿verdad?, la información que nos han compartido este día en el grupo y es que el día de mañana, pues, se suspende la clase, ¿verdad?, ya que es un azueto nacional, entonces se debe de respetar y de cumplir y, por lo tanto, pues, el día de mañana no tendremos clase. Continuaremos el día jueves 3 para terminar este curso de Excel básico el día viernes 4. Vamos a, entonces, a iniciar con el tema de este día. En los próximos minutos se van a ir conectando, ¿verdad?, los demás participantes. Este día nos corresponde el segundo tema de la cuarta sección que le da continuidad a la herramienta tabla que comenzamos el día de ayer después de la clase. Una vez terminada la clase, les compartí ahí en el grupo esta base de datos que es con la cual yo estuve practicando lo que es la herramienta de tabla, ¿verdad? Aquí dice tabla para aplicar filtros también y es una base de datos muy propia para utilizarla en lo que es la aplicación de la herramienta tabla que es el tema que hemos estado desarrollando desde el día de ayer que iniciamos lo que es la cuarta sección de clase. Entonces, se los compartí por ahí en el grupo ya que, pues, alguien en la clase, ¿verdad?, al momento de preguntar si tenían alguna duda de cómo estábamos trabajando la herramienta tabla, pues, alguien dijo que sí se los podía compartir, ¿verdad? Entonces, yo con gusto, pues, ahí se los compartí después de la clase en el grupo para que los que la quieran utilizar y practicar lo que vimos en la clase, pues, lo pueda realizar, ¿verdad? Ya que en el tema de ayer, pues, no disponíamos de una plantilla de trabajo, sino que nosotros teníamos que hacer lo que es un cuadro para trabajar con la tabla. Este día se continúa con lo que es el trabajo de la tabla, pero se le agrega la utilidad de esta herramienta de Ofimática porque no solo es de Excel, sino que también la incorpora Word, ¿verdad?, que se llama Buscar y Reemplazar. Esta herramienta dice que el objetivo es lograr que los participantes utilicen la herramienta Buscar y Reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Buscar y Reemplazar, aquí tenemos la imagen del cuadro de diálogo en el cual vamos a utilizar la imagen para buscar, aunque en esta pestaña únicamente está activa la opción Buscar. Cuando se hace clic en Reemplazar, pues, aparece la pestaña Para Buscar donde vamos a escribir la palabra Buscar y donde vamos a escribir la palabra Reemplazar. Dice que Buscar y Reemplazar es un comando que sirve para texto, números o cadena de texto. Aunque en Excel, en el caso de los números, ¿verdad?, tenemos que ser bastante cuidadosos. Tenemos que tomar en cuenta si esa búsqueda de números se va a realizar en todas las hojas de cálculo de ese libro. Dice que sirve para reemplazar texto, números o cadena de texto. Con este comando se puede reemplazar el contenido de la celda de una sola vez sin ir de una, sin ir una a una. Entonces, vamos a ver el video. Fíjense que en este día sí hay una plantilla de trabajo. Aquí está, Buscar y Reemplazar. Yo ya lo descargué. Van a encontrar esto. Pero con esto él le da continuidad al tema de las tablas y ya van a ver en el video que abre una nueva hoja para lo que es el trabajo de Buscar y Reemplazar. Aunque yo tengo abierto igual esta plantilla de tabla para practicar aquí también lo que es Buscar y Reemplazar con palabras, ¿verdad? Inclusive con nombres, ya que en una base de datos con diferente información, pues le vemos un poquito de mayor utilidad a lo que son estas herramientas. Vamos a ver entonces el video. Vamos a ver el video y posteriormente comenzamos a trabajar. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas. Acompáñame a ver el siguiente video. Continuando con el ejercicio que habíamos dejado pendiente del video y la clase anterior, analizamos entonces cuáles son las propiedades o las herramientas que la tabla nos provee dentro de una hoja de cálculo de Excel. Podemos observar también que la tabla tiene en la primera fila unas listas desplegables con un símbolo de una flecha hacia abajo. Algo así como lo habíamos visto en la clase de filtros. Le vamos a dar clic a uno, por ejemplo, para que podamos observar. Y vean que aquí tenemos ya la herramienta filtros también incorporada en la tabla. Esa herramienta filtros podemos dejarla para poder seguir analizándolo de forma general o algo de manera específica, como nosotros querramos, o también la podemos inhabilitar. No es necesario que esa herramienta filtros se encuentre dentro de la tabla que yo acabo de crear para que siga siendo una tabla. De hecho, nunca ha perdido sus propiedades. Vamos también a trabajar en la herramienta tablas las opciones del estilo de la tabla. Podemos, por ejemplo, trabajar con totales o con primera y última fila para que podamos tener un análisis más detallado de nuestra tabla y de nuestros datos. Por ejemplo, la fila totales hace referencia a una fila donde vamos a ubicar los totales dependiendo de lo que nosotros querramos de nuestra tabla. Primero que todo, mencionarles que ya de manera predeterminada Excel le mete los totales a la última columna porque asume que es una columna de totales. Pero también nosotros podemos variar y cambiar que para que todas las columnas tengan sus totales, lo podemos modificar. Para ello, podemos hacerlo desde esta lista desplegable que tenemos en pantalla o utilizar la serie de relleno que en clases anteriores ya habíamos estado trabajando. Dentro de la herramienta tablas y fuera de la herramienta tablas, existe también una herramienta muy importante llamada buscar y reemplazar. Vamos a ubicar aquí en pantalla vendedores y vamos a trabajar con una función aleatorio punto entre para poder generar números del 1 al 5 de forma genérica. Esto lo vamos a hacer en esta celda que tenemos aquí en pantalla y observen como automáticamente Excel me ha mostrado números de forma aleatoria. Para poder fijar los valores y dejarlos de manera permanente dentro de las celdas basta con seleccionarlos, copiarlos y pegarlos en el mismo lugar. Eso hace que se peguen en valores y la función aleatorio punto entre va a desaparecer y la celda solo me va a mostrar el número que la función aleatorio punto entre ejecutó en su momento. Ahora, vamos a trabajar esto de la siguiente manera. Vamos a suponer que cada uno de estos números pertenecen a un vendedor y vamos a nombrarlos. Para poder hacer el reemplazo basta con seleccionar el rango que queremos reemplazar. Nos vamos a la pestaña inicio, grupo de trabajo edición y aquí tenemos la herramienta reemplazar. Podemos también trabajarlo esta herramienta de reemplazar cuando tenemos una propiedad tabla. En esta ocasión lo voy a trabajar de esta manera, solamente con los datos ya ingresados a las celdas en Excel. Vamos a darle clic en reemplazar y aquí podemos observar que vamos a buscar un valor que luego vamos a reemplazar con. Por ejemplo, supongamos que el número 1 pertenece al nombre de Juan. Vamos a darle clic en reemplazar todos y automáticamente todos los números 1 se van a convertir en Juan. Vamos a trabajar el número 2 y a este le vamos a poner Roxana. El número 3 se vaya a marcarlos y vea como automáticamente la herramienta va haciendo su trabajo y va reemplazando todos aquellos números por lo que yo le estoy ingresando como nombres. ingresemos un cuarto pongámosle que se llama María y finalmente un quinto que se llame José. Y ahí ya hemos utilizado la herramienta buscar y reemplazar para poder quitar los números y sustituirlos por nombres que ya tenemos en pantalla. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con los contenidos de tabla y también estudiamos un poco acerca de la herramienta buscar y reemplazar. No te pierdas la próxima clase. Te espero a que me acompañes en el siguiente video. Muy bien, ahí tenemos entonces el video donde él le da continuidad al tema de las tablas, ¿verdad? De hecho, como les digo, aquí van a encontrar esta cuadrícula en la cual pues esta base de datos con la cual él inicia el tema de la tabla, ¿verdad? Contándole continuidad. Pero nosotros ya trabajamos bastante el día de ayer lo que fue la herramienta de las tablas. Él este día pues únicamente trabaja aquí lo que son los totales que nosotros también ya el día de ayer los estuvimos trabajando, ¿verdad? Vimos que en cada uno de ellos en cada una de las celdas nosotros podemos activar lo que son los totales y podemos establecer la función que nosotros queremos no únicamente la suma sino que también podemos sacar o establecer para que dentro de ese rango de celda se muestre el valor máximo el valor mínimo el contar los números para saber cuántos datos son los que tenemos y que también podemos ir a hacer una conexión con lo que es el asistente de funciones para elegir otra categoría de funciones otra función que nosotros necesitemos utilizar dentro de ese rango, ¿verdad? por ejemplo aquí podemos necesitar veamos este es el mes 2 podemos necesitar lo que es el promedio de la venta del mes 2 aquí tenemos los valores que corresponden a 15 y aquí tengo la sumatoria que es el total ahora algo bien importante que deben de tomar en cuenta es que estos datos cuando usted los copie ¿verdad? aquí va a ver la función que se ha utilizado y aquí es subtotales no se va a copiar y se va a ir a pegar como una sumatoria sino como los subtotales e inclusive aquí en el mes 2 que lo que tengo es el promedio mire igual va los subtotales ¿por qué? porque lo hemos utilizado ¿verdad? con lo que es la herramienta de filas de totales dice activa o desactiva la fila de totales de la tabla la fila de totales es una fila al final de la tabla que muestra los totales de cada columna entonces todo esto nosotros ya el día de ayer lo estuvimos trabajando bastante con esta base de datos ¿verdad? que por eso les mencionaba al inicio de esta clase que fue la que me pidieron que les compartiera ¿verdad? para que ustedes también pudieran practicar todo lo que habíamos visto el día de ayer utilizando esta tabla utilizando la herramienta tabla con todas las opciones que podemos utilizar nosotros avanzamos un poco más porque trabajamos lo que es la herramienta de segmentación dentro de la tabla entonces él abre aquí una nueva hoja yo aquí tengo ya esta nueva hoja que he abierto ¿verdad? he agregado a este libro y voy a hacer lo que él muestra en el video el listado de los vendedores el día de ayer también utilizamos lo que es la función aleatorio punto entre ¿verdad? que se utiliza para establecer o elegir números al azar vamos a ver igual aleatorio punto entre miren ponemos un número inferior o sea el número menor y el número máximo pues tal y como él lo hace en el video voy a elegir del 1 al 5 el día de ayer en la base de datos que nosotros complementamos ¿verdad? en la tabla que complementé que también se fue incorporada aquí en el libro que les compartí miren en esta utilicé lo que es también la función aleatorio punto entre pero utilicé las cantidades de 150 a 250 ahora bien una vez que esto se ha utilizado es recomendable copiar todos estos datos y pegarlos y pegarlos de forma con el pegado especial ¿verdad? eligiendo el pegado en valores para evitar vamos a ver porque aquí ya los arrastré ya hice la serie de relleno y aquí podemos ver que tenemos el número 5 el número 2 el número 4 el número 1 bueno no me ha utilizado el número 3 ahora sí están ahí tampoco tengo el número 3 vamos a ver ahora sí el que no tengo es el número 1 ¿verdad? este esta función cada vez que la movamos estos números tiene esa desventaja que los números se van cambiando entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer para que estos datos ya no aparezcan con la función aleatorio punto entre pues entonces los tenemos que cortar ¿verdad? y los tenemos que pegar con la opción de pegado en valores vamos a ver no me deja aquí aquí a la par lo voy a pegar copiar ahora sí lo había elegido cortar si elegimos cortar no nos da la opción de pegado especial tenemos que elegir tenemos que copiarlo para que nos aparezcan las opciones de pegado en valores ya que a través de este pegado en valores pues quitamos ¿verdad? lo que es la opción de aleatorio punto entre vamos a ver la opción la opción de aleatorio punto entre y de esta manera nos van a quedar nuestros datos establecidos sin que tenga nada que ver lo que es la función ya que muchas veces cuando estemos haciendo utilizando estos números dentro de otras herramientas pues vamos a tener una interferencia vamos a tener una interferencia si nosotros esos números están relacionados con alguna función ¿verdad? entonces los copiamos y los pegamos para que pierdan el formato de origen que era esa función aleatorio punto entre y de esta manera pues ya sean números que al seleccionar esas celdas nos aparezcan directamente una pausa una pregunta por aquí alguien escribe en el grupo que solo le aparece una pantalla negra y dice conectando los participantes que están conectados me dicen si ustedes están viendo bien el video y escuchando la clase por favor si en mi caso se ve bien si si bueno muchas gracias todo bien todo bien bueno entonces es la persona que está en el es la persona que está es el si es el internet de él porque de hecho ahí en la imagen que ha mandado dice conectando ¿verdad? porque ahí le aparece que no le carga porque los demás si estamos bien muy bien continuamos entonces ahora que ya tenemos estos números pues vamos a utilizar la herramienta de buscar y reemplazar miren que está aquí como les mencionaba esta herramienta pues no es solo de Excel también la encontramos en Word y dice que al hacer clic muestra las opciones para buscar texto en el documento puede usar opciones de búsqueda avanzada para reemplazar texto saltar directamente a un punto concreto del documento o elegir otras opciones para limitar la búsqueda elegimos elegimos reemplazar ya que si solo elegimos buscar mire qué es lo que va a hacer con buscar en el caso de solo buscar lo que va a hacer es únicamente identificar dónde en qué parte de esa hoja de cálculo se encuentra por ejemplo esa palabra o ese número que usted está buscando vamos a ver reemplazar por ejemplo voy a utilizar primero buscar quiero saber a dónde está el número cinco miren buscar y él me lo va a seleccionar él me va a activar esas celdas para que yo identifique a dónde está esa palabra o en este ejemplo pues ese número que yo quiero identificar en mi documento miren buscar siguiente ahora bien en el caso de Excel tenemos que tener cuidado a dónde vamos a realizar la búsqueda miren en el caso del libro miren automáticamente me abrió la primera hoja de este libro para identificarme que aquí está el número nueve aquí lo ha identificado verdad en una de todas estas celdas él lo ha identificado acá pero aquí está también solo que está con la palabra vendedor pero me dice que el número nueve está dentro y aquí también hay otro pero él ha identificado uno ahora si yo le doy buscar siguiente miren él va a ir marcándome las celdas a donde está esa ese número miren pero por qué me lo me lo va buscando él en las dos hojas de cálculo porque le puse aquí buscar dentro de todo el libro entonces en el caso de Excel si vamos a buscar un dato específico más que todo relacionado con números tenemos que elegir bien si va a ser en la hoja o el libro si va a ser por filas o columnas e inclusive si va a buscar también en los valores que se han obtenido a través de una fórmula o podemos quitar lo que es los valores de fórmula verdad y únicamente los valores que se han introducido directamente que no han sido el resultado de una fórmula pongamos otro ejemplo por ejemplo el 1 aquí está ahora como es por hoja no va a encontrar más de nuevo cambio a libro mire buscar siguiente ahí está ahí está también el 1 aquí me va el marcando dentro de esta tabla verdad todas las celdas a donde se encuentra ese número eso es únicamente si nosotros necesitamos buscar vámonos de nuevo le voy a dar cerrar me voy de nuevo acá donde voy a comenzar a hacer el reemplazo ahora buscar y reemplazar ahora tenemos dos opciones la primera es que vamos a buscar el número 1 ahora sí voy a ser bien exacto en que únicamente quiero que busque dentro de esta hoja porque qué pasa si yo dejo seleccionado el libro y a los número 1 yo le asigno así como en el ejemplo que él ha hecho verdad yo les asigno que por ejemplo el número 1 se llame Juan vamos a ver aquí aquí ya no sólo le voy a dar buscar sino que aquí quiero que él reemplace reemplazar buscar y reemplazar buscar todos dice que Microsoft Excel ya no encontró ¿por qué? porque únicamente está buscando en esta hoja ¿verdad? cambiamos al siguiente entonces ahora quiero que me busque el número 2 y me lo cambia ¿verdad? el número 2 por el vendedor Roxana si sólo le hago clic en buscar pues él únicamente me lo va a marcar él me va a indicar a dónde está este número si yo le hago clic en reemplazar entonces él lo va a reemplazar una vez que ya él terminó ¿verdad? dice que no se puede encontrar lo que está buscando ya no hay más lo cerramos y de nuevo aquí no tenemos que seleccionar la tabla ni venir a hacer más ¿verdad? pasos para que podamos realizar esto vamos al siguiente número 3 el número 3 lo cambiamos por el nombre de Carlos hagamos ahora el ejemplo en el libro reemplazar vamos a ver dice que no lo encuentra buscar vamos a ver buscar hoy sí reemplazar ahora bien aquí me mando ya a las celdas ¿verdad? a la hoja donde tengo el número 3 si le hago clic en reemplazar miren aquí me cambió ya una palabra aquí el número 3 me lo cambió por Carlos vamos a ver reemplazar le doy buscar siguiente y reemplazar aquí el vendedor 13 le cambió ya por Carlos ¿verdad? entonces le voy a hacer clic en cerrar voy a deshacer ahí están ya la celda ¿verdad? sin que los datos de esta celda sin que haya sido alterado sus datos y únicamente nos quedamos cambiando los datos de nuestra hoja no de libro porque en el caso ¿verdad? por eso es importante que vayamos de uno en uno por aquí dice reemplazar todos miren si usted únicamente va a reemplazar vamos a ver voy a abrir el otro libro el que les compartí el día de ayer donde tengo más datos si nosotros estamos seguros que dentro de todo este libro y de toda esta hoja si queremos reemplazar un dato entonces de una vez podemos utilizar lo que es la opción vamos a borrar aquí estos datos lo que es la opción de reemplazar todo pero si usted necesita ir viendo dentro de esa base de datos cada uno de los de las celdas a donde él va a ir cambiando pues entonces es recomendable utilizar buscar siguiente reemplazar buscar siguiente y lo vamos reemplazando y así nosotros podemos ir viendo pero ahí depende del tamaño de la base de datos porque por ejemplo aquella que utilizamos para los filtros no sé si se recuerdan que no estaba en la no estaba en la plataforma pero que yo se las compartí a través del grupo esa tenía 16.000 entonces no va a estar verdad que lo vaya cambiando un dato un apellido por decir algo de una persona un producto no vamos a ir viendo que lo va a ir cambiando de uno en uno porque son 16.000 ahora depende de 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 la importancia de ese documento verdad porque si es importante si tenemos que verificar que todo quede exacto y cambiado como debe de ser pues entonces si quizás nos toque por ahí ir irlo reemplazando de uno en uno por ejemplo aquí mire digamos que este señor Ronald Alvarado Lobo su apellido ya no es Lobo verdad sino que es pongámosle otro apellido pongámosle apellido Cruz entonces yo que voy a buscar lo tengo que escribir tal y como se encuentra en el documento mire Lobo y lo vamos a cambiar por el apellido Cruz mire entonces le damos buscar siguiente ahí él me va a marcar verdad le hago clic en reemplazar buscar siguiente reemplazar mire aquí viene haciendo los cambios lo que pasa que por el color de la tabla casi no identificamos verdad a dónde está pero primero fue a cambiar uno que creo que se encuentra por aquí abajo vamos a ver aquí está mire ya cambió este y ya me cambió este de nuevo le doy buscar siguiente ha seleccionado el de la fila 12 reemplazar y ahora ha encontrado el de la fila 30 es lo que le digo que casi no identificamos a dónde él va seleccionando verdad por el color que tiene esta tabla una vez que ya lo ha seleccionado reemplazar una vez que ha terminado de realizar la búsqueda aquí inclusive se cierra dice que no se pudo encontrar pero ya terminó y de nuevo aquí ya nos muestra el cuadro de diálogo entonces qué tenemos que hacer si ya no hay más opciones veamos aquí dice opciones a este botón es para abrir toda esta parte de acá verdad también podemos incluir aquí coincidir mayúsculas y minúsculas porque a veces no sabemos pues no tenemos ahí a la vista un dato y no sabemos si está escrito con mayúsculas y minúsculas entonces que las incluya coincidir dice con el contenido de toda la celda sí verdad también es importante activar estas opciones cerrar y ahora vemos que ya el apellido de este señor verdad Ronald Alvarado Cruz ya ya que era lobo ya está cambiado a Cruz entonces para esto justamente este tipo de tablas este tipo de bases de datos donde tenemos un nombre o un dato verdad que se repite es que se utiliza esta herramienta de reemplazar porque así no tenemos que nosotros ir de uno en uno verdad buscándolo si está 10, 20 o 30 veces para que lo podamos cambiar hagamos otro ejemplo por ejemplo vamos a ver reemplazar hoy no vamos a cambiar datos de vendedores de los vendedores ahora vamos a cambiar por ejemplo el banco pongamos que ese banco Cuscatlán verdad pongámosle que ese banco Cuscatlán se dejó de llamar Cuscatlán y pongámosle que le vamos a cambiar el nombre al city buscar siguiente aquí lo ha marcado verdad le doy reemplazar buscar siguiente de nuevo lo cambió reemplazar pero vamos a hacer ahora el ejemplo de reemplazar todos ya están dice hemos hemos hecho ocho reemplazos si usted necesita saber cuántas veces lo ha reemplazado entonces desde un inicio le hace clic en reemplazar todos y él le va a tirar el dato de cuántos son los que ha reemplazado yo ya había reemplazado dos y en el caso de estos ocho pues entonces creo que sumarían diez cerrar hagamos ahora el caso el mismo ejemplo verdad solo que ahora vamos a buscarlo como city y lo vamos a cambiar a Cuscatlán reemplazar todos de una vez son diez reemplazos dos había hecho yo y ocho ha realizado el aceptar cerrar y así podemos hacerlo verdad con una cantidad específica con un producto en el caso de una cantidad bueno aquí las cantidades creería que no se repiten pero si nosotros sabemos que hay una cantidad que está mala verdad o que le hace falta pues o que se puso equivocada se le puso más o que si le puso menos y se necesita corregir pues igual verdad se corrige esa cantidad se utiliza esa herramienta igual aquí para cambiar el apellido de este señor lo voy a regresar a como estaba borramos aquí la opción de buscar la opción de reemplazar verdad era cruz le puse cruz pero el apellido de él según en la base original verdad como la tenemos es del logo la reemplazamos toda de una vez porque ya vimos cómo vamos de una en una verdad entonces reemplazar todo dice no hemos encontrado nada que se parezca buscar que raro vamos a ver buscar buscar todos buscar siguiente cruz hoy no nos quiere regresar el apellido de este señor vamos a ver lo vamos a escribir de nuevo cruz y lo vamos a vamos a ver buscar por creería que porque hemos activado esto mire coincidir con el contenido de todas las celdas se recuerdan que cuando lo cambiamos no estaban activos no sé si esto es lo que me está dando error vamos a ver ahora sí ya está dice hemos hecho cuatro reemplazos uno dos tres y el que se encuentra por aquí abajo cuatro entonces tenemos que tener ahí también cuidado verdad si activamos esta opción esta que dice coincidir con el contenido de toda la celda entonces indica que tenemos que poner todo el nombre que está dentro de la celda para que lo identifique entonces en el caso de que solo vayamos a cambiar un nombre o un apellido del dato de una celda es mejor no activarlo para que no nos genere ese error ya que nosotros pues únicamente necesitamos escribir el apellido o el nombre lo que necesitamos cambiar no vamos a escribir todo el nombre para que él encuentre esa coincidencia verdad pero ahí tenemos que ir probando si no funciona tenerlo activo o no no funciona en el caso de cuando cambiamos aquí al al banco como es la palabra específica que se encuentra en la celda no nos dio error pero en el caso de los nombres completos si nos daba ese error verdad no sé si hay dudas o preguntas hasta acá los que están conectados no sé si todo estamos bien si pudieron descargar este cuadro para realizar esta base de datos para aplicarles ustedes lo que era el formato de tabla verdad ya que este día se le daba continuidad a lo que es la tabla pero también teníamos que incluir lo que es la herramienta de buscar y reemplazar no sé si hay preguntas o dudas de todo lo que hemos venido realizando hoy que tenemos un poquito de tiempo podemos aprovechar todo está bien preguntarles cómo van con los laboratorios de la plataforma el día de ayer realizamos este que es el 4.1 aquí dice 4.5 pero es por el número de estos iconos ¿verdad? 2, 4, 5 pero es el 4.1 y lo realizamos el día de ayer porque las preguntas que tiene son específicamente del primer tema de las tablas ahora vamos a realizar el número 4.2 porque al revisarlo encontré también que únicamente tiene temas acerca de lo que es la continuidad que se le ha dado también al tema de las tablas ya que el día de el día no mañana miércoles no tenemos clases ¿verdad? inclusive ahí en el grupo pues nos lo han comentado ¿verdad? no hay clases están suspendidas así que los que van a salir pues tranquilos ¿verdad? pueden regresar un poquito tarde a sus casas ya que no tenemos la clase no habrá este este tema de modificar los datos de una tabla mire sigue esto va a seguir hasta para el día miércoles aquí está inclusive lo que es la segmentación pero en ninguna en ninguna de estos temas los toca pero yo ya lo mostré el día de ayer entonces seguimos con el tema de las tablas para el día miércoles perdón sigo hablando de miércoles es para el día jueves pero aquí nos va a hablar esto acerca de los diseños y estilos de tabla que nosotros también ya lo vimos entonces sólo vamos a ver esto desde un inicio y luego comenzamos a trabajar con lo que es el tema de los gráficos que únicamente está para el día viernes y este día tenemos el laboratorio final de hecho pienso hacer el laboratorio el día jueves que no conectemos yo lo estuve viendo ya el día de ahora que tiene 15 preguntas así es que ya desde el día jueves lo dejamos realizado para que el día viernes inclusive ya sólo tengamos este laboratorio corto y cerremos ese día la clase ese día verdad así ya tenemos ya que les comentaba de que a veces con anticipación cuando ven que ustedes ya tienen completo lo que es el progreso que les he venido diciendo desde el primer día es que lo vayan a ver cómo va aquí porque ya deben de tener ustedes completa la semana una la sección o semana uno dos y tres y ahorita que ya estamos en la cuarta el examen de medio curso verdad y el examen final que ya eso ya debe de quedar completo para el día jueves para que el porcentaje que aquí le dé pues ya pase verdad del 80% porque los laboratorios los hemos venido desarrollando en las clases entonces si usted mandó uno y se equivocó le dije desde el inicio del curso que perdón podía volverlo a enviar verdad tenía la oportunidad de enviarlo varias veces por lo tanto este no tenía por qué dejar esa mala nota verdad porque aquí es importante que usted pase del 80% de preferencia pues que tenga un 100% para que usted pueda pues continuar verdad le den la oportunidad de continuar en los siguientes módulos de Excel ya que el que sigue es el intermedio y posteriormente lo que es el avanzado entonces vamos a hacer ahorita lo que es el segundo laboratorio ya de esta cuarta semana verdad que sería este el 4.2 ya que también tiene los temas acerca de lo que son las tablas miren estos laboratorios estos dos laboratorios cortos solo son acerca de las tablas y nosotros pues todo eso ya desde el día de ayer lo estamos trabajando dice por aquí responda verdadero o falso a la siguiente afirmación cuando insertamos una tabla en Excel y mientras estamos en el rango de la herramienta tabla verdad vamos a poder visualizar dice una pestaña emergente con el nombre herramienta de tabla esto es verdadero o falso vamos a esperar a ver quien contesta por aquí si esto es verdadero o falso ya que los hemos tenido que estar verdadero muy bien los hemos tenido que estar haciendo a la carrera en el último minuto verdad pero ahora pues con tiempo podemos ir ahí participando verdad cuando estamos trabajando en la tabla pues tenemos la pestaña emergente de diseño de tabla en la cual se muestran todas las herramientas la número dos dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación propiedades herramientas filtros y estilos de tabla son grupos de trabajo de la pestaña herramientas de tabla propiedades herramientas filtros estilos de tabla son grupos de trabajo de la herramienta de tabla ajá vámonos a la tabla vamos a ver aquí tenemos ya la tabla aquí tenemos estilo de tabla únicamente tenemos la pestaña diseño de tabla y aquí tenemos los grupos de trabajo propiedades herramientas datos externos de la tabla opciones de tabla y estilo de tabla pero estas son grupos de trabajo aquí la pestaña únicamente diseño de tabla leamos bien la pregunta para que no nos vayamos a equivocar dice propiedades herramientas filtros y estilos de tabla son grupos de trabajo de la pestaña herramientas de tabla que dicen verdadero o falso quien lo hizo nadie lo ha realizado falso 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 verdad estos son si son grupos de trabajo son herramientas de trabajo donde se encuentran los iconos pero no pertenecen verdad a la pestaña no es que nos aparezca la pestaña propiedades herramientas filtros ni nada que ver la número tres dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación en la herramienta crear tabla no se puede definir el rango porque se debe seleccionar todo antes de abrir dicha ventana de diálogo no verdad no tenemos que seleccionar todo antes de abrir la ventana de diálogo no lo abrimos la iniciamos únicamente teniendo una celda activa por lo tanto esto es falso en la número cuatro dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación en la herramienta crear tabla la caja de check con nombre o sea la tabla tiene encabezado sirve cuando se inserta una tabla sin datos y nos permite crearlos encabezados para luego nombrarlos esto es verdadero para eso sirve esa casilla de verificación que también puede llamarse check verdad que la tabla tiene encabezado si la tabla ya los tiene la selecciona y si la tabla no los tiene también la selecciona y entonces le va a aparecer ese espacio como columna uno columna dos y ahí es donde usted va a insertar los encabezados de esa tabla mire mostrar la respuesta verdadero falso falso aquí en la que teníamos duda y acá verdadero entonces usted le da enviar y ya pues de esa manera ya hemos realizado lo que son dos laboratorios de esta cuarta sección de clase veamos lo que tenemos ya para el día jueves verdad ya que el día jueves continuamos perdón aquí ya estoy en el del viernes vamos a ver modificación en las tablas nosotros ya vimos la modificación muchos se alargaron aquí con el tema de las tablas y hubieran dejado aquí pues dos días para trabajar con lo que son los gráficos estadísticos inclusive para trabajar con otras herramientas verdad con otras opciones como por ejemplo hubieran agregado más días con funciones ya que bien nos quedó corto ese tiempo pero yo me alargué otro día que también tuvimos un poco de tiempo verdad y ahí les mostré las funciones de las categorías de fecha ya que son funciones que no se tocan en otro en otro curso y son importantes conocer también bueno las funciones de texto si trabajamos algunas ahí las funciones matemáticas verdad la función estadística de promedio la función matemática de suma veamos entonces aquí que nos tiene para el día jueves para que nosotros comencemos trabajemos jueves y viernes con lo que son los gráficos dice que el objetivo es lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas mejorar el estilo es lo que nosotros vimos acá mire en los estilos de las tablas verdad que les dije que inclusive mucha gente aplica una base de datos un estilo de tabla y posteriormente le quita lo convierte en un rango normal para que únicamente le queden con lo que es el estilo de las tablas verdad y la gente pregunta y eso es una tabla no únicamente lo ha ido personalizar ya que es la única forma de poder agregar estos estilos si usted quiere de lo contrario darle otra forma pues lo puede hacer verdad en los estilos de celda que son los que yo pues les he venido mostrando que utilizo bastante veamos entonces estamos acá dice modificar los datos de una tabla vamos dice vamos el siguiente ejemplo veamos quizás el siguiente ejemplo dice tenemos la siguiente tabla la siguiente tabla con información de nuestros amigos y amigas esta es otra tabla mire que no sé si va a aparecer por ahí de en la plantilla en la cual dice que tiene los datos nombre primer apellido segundo apellido para modificar o introducir nuevos datos en la tabla podemos teclear directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos se recuerdan que también vimos el tema de formularios y aquí dice modificar la estructura de la tabla aquí pero aquí modificar las tablas bueno el día jueves vamos a ver cuál es la plantilla que por acá nos va a quedar pendiente de descargar veamos este video para que ya veamos lo que vamos a venir a trabajar y como les digo yo voy a de hecho voy a tratar de compartirles ese día otros otro otra base de datos otro ejercicio en el que ya voy a tener listo ahí para que nosotros podamos trabajar lo que son varios gráficos porque revisando yo el tema pues únicamente encontré verdad que aquí habla acerca de personalizar un gráfico más no muestra muchas opciones de cómo poder crearlo y aquí está ya la esta planta con este mismo listado de vendedores creo que vamos a hacer ese gráfico circular pero no trae datos para que hagamos gráfico de columnas gráfico de líneas gráfico de barras aunque se pueden crear con los mismos datos pero en cuanto a los gráficos es mucho más útil verdad crearlos con datos específicos que van de acuerdo al tipo de gráfico que usted va a crear porque no todos los gráficos son de que yo con estos datos quiero crear un gráfico circular no no siempre verdad yo con estos datos quiero crear también el gráfico de líneas no de acuerdo a los tipos de datos que tenemos en excel así es el tipo de gráfico que vamos a elegir crear entonces ese tema si es un poco amplio si tenemos bastantes herramientas para poderlo utilizar entonces por eso el día jueves temprano les voy a compartir verdad ya esa base de datos con las diferentes tablas para que nosotros solo vayamos a trabajar en lo que es el gráfico veamos que más tiene entonces aquí la modificación de las tablas bienvenido a tu clase excel principiante este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas pero en esta oportunidad voy a enseñarte algunas modificaciones para esta útil herramienta acompáñame a la siguiente clase continuando con la herramienta tablas también quiero mostrarles que por ejemplo si decidimos colocar una columna de totales en nuestra tabla vea como prácticamente se nos hace mucho más fácil utilizarlo porque excel cuenta con un método automático para hacer cálculos por ejemplo que pasaría si yo quiero sumar los valores que se encuentran del vendedor uno por los cinco meses aquí al darle enter automáticamente no solamente se va a estar sumando el vendedor uno sino también se van a sumar todos los cinco vendedores porque la propiedad tabla cuenta con eso que es automático y nos hace más fácil nuestro trabajo aparte de ello en la pestaña diseño podemos ubicar la primera columna esto hace que se coloque un formato de negrita en el texto que tenemos en la primera columna y también en la última columna y para los que también les gusta trabajar con bandas lo pueden hacer de esta manera aunque no a todos nos gusta trabajarlo así ahora bien veamos los estilos de la tabla observe que tenemos una gran variedad de estilos y más que todo estos estilos por ejemplo este este otro son estilos que van a servirnos para poder ubicar primera fila que son los encabezados primera columna que también pertenece a un cruzo de datos o como antes lo habíamos mencionado una tabla de doble entrada una columna totales y una fila totales también de esta manera podemos cambiar el estilo pero no solamente existen estos estilos también pueden trabajar un nuevo estilo y aquí ir personalizando lo que nosotros queremos mostrar dentro de una propiedad tabla así como también si nosotros necesitamos estos datos que no sean o pertenezcan a la herramienta tabla podemos también quitarle esta propiedad y lo vamos a hacer dentro de la pestaña diseño en el grupo de trabajo herramientas le vamos a dar clic aquí donde dice convertir a rango luego le vamos a dar que sí y automáticamente la pestaña emergente de herramientas de tabla o la pestaña llamada diseño desaparece ya que estos datos no son nada más y nada menos que datos e incluso podemos volverlo a colocar con su formato original para que mantengamos los datos como los habíamos encontrado antes de meterle las propiedades de tabla todo eso lo podemos utilizar pero bien volvamos a la propiedad tabla y quiero mostrarles algo que es muy práctico vamos a suponer que tenemos los datos de la siguiente manera observe como estoy copiando y pegando los valores asumiendo que no solamente tengo 5 vendedores sino tengo 7 vendedores el problema aquí es que hay valores duplicados que en su momento cuando ustedes trabajen una base de datos más grande que la que están viendo en pantalla les va a servir poder ubicar esos valores duplicados observe por ejemplo si quisiéramos para los valores duplicados son prácticamente los mismos que pasaría por ejemplo si yo quisiera eliminarlos o quisiera depurar esta tabla basta con dirigirme a la pestaña diseño y vamos a irnos a la herramienta que dice quitar duplicados le damos un clic y ahí nos hace un análisis el mejor análisis que podemos hacer es quitarle todos los cheques que tenemos aquí y dejarle únicamente los vendedores porque solo en esa columna es que hemos generado una duplicidad de información le damos a aceptar automáticamente nos muestra un resumen por medio de esta ventana de diálogo que dice dos valores duplicados encontrados y quitados seis valores únicos permanecen de esta manera es como también podemos ir haciendo una limpieza en nuestra tabla y poder generar tablas que sean objetivas agradezco mucho la atención prestada a esta clase este día trabajamos con las modificaciones de los estilos de la tabla entonces lo único que nos falta a nosotros a ver quiero ver si para mañana tenemos plantilla de trabajo vamos a ver si me abre por aquí si pero no no está la plantilla que él tiene porque él tiene un listado de vendedores mucho más cortos entonces esta de modificar es la misma que ya nosotros tenemos en esta de buscar y reemplazar esta misma es miren si no me equivoco esta llega hasta el 15 y esa que vamos a utilizar el día de mañana es la misma entonces en esta lo que vamos a hacer venir a poner en práctica verdad eso del total y vamos a venir a verlo de los duplicados porque es lo único que a nosotros nos hace falta dentro de este tema de las tablas y como les mencionaba que yo temprano les voy a compartir para que sigamos trabajando ese día con los otros tipos de gráficos que nos aparecen ahí y ya ese día jueves vamos a hacer el examen final vamos a hacer el examen corto y el día viernes pues que nos conectemos vamos a terminar ya el curso y vamos a trabajar con eso gráfico circular que es el único que se muestra en el video y pues por la plantilla que vamos a encontrar solo vamos a tener datos para trabajar lo que es esa plantilla de gráfico circular entonces este mismo verdad es el que vamos a utilizar el día de mañana lo único que cambia es el nombre porque esta se llama modificaciones en las tablas pero como les mencionaba pues es el mismo que tengo yo ya hoy aquí que es de buscar y reemplazar que pensé que era otro no es el que él muestra en el video porque él tiene uno más corto acá pero del listado de cinco vendedores igual ahí lo podemos ir alargando o modificando durante la clase para que lo dejemos tal y como lo muestra en el video y hacemos el ejemplo de quitar los duplicados y todo eso verdad y posteriormente comenzamos a trabajar con lo que son ya los gráficos no sé si hay preguntas o temas o dudas algo verdad y si no pues por aquí ya pues nos queda un minuto para terminar la clase entonces terminamos este día agradecerles su tiempo verdad su participación y recordarles nuevamente que el día de mañana tenemos azueto no vamos a tener clases inclusive ahí en el grupo nos compartieron esta información desde temprano verdad así es que nos vamos a conectar de nuevo hasta el día jueves para ir ya finalizando lo que es este curso de excel básico muchísimas gracias que tengan un feliz descanso para los que van a a descansar verdad valga la redundancia el día de mañana y nos conectamos el día jueves feliz noche bendiciones para todos feliz noche feliz noche gracias buenas noches gracias 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 Gracias.